28 niñas y niñas del Consejo Comunitario Puerto Girón del municipio de Apartadot, en el Urabá Antioqueño, cumplieron el sueño de Navidad, de disfrutar de una película en una sala de cine. Desde muy temprano, el Ejército recogió a los menores y los acompañó en bus hasta la sala de cine. En nombre de toda la comunidad queremos agradecer al Ejército Nacional por la actividad que tuvo hoy con los niños en Plaza del Río. Fue una actividad muy, muy productiva, donde participamos de diferentes juegos, algunos detallitos y de un cine. Por más de cuatro horas, los soldados y colaboradores jugaron con los pequeños y les entregaron regalos. Padres de familia y acompañantes aplaudieron este gesto del Ejército. Quisimos tener entre todos juntos un pequeño detalle y adelantarles un pequeño regalo de Navidad a todos ustedes. Hace mes y medio estuve allá en su corregimiento, en Puerto Girón, estuve adelantando ya una visita, conociendo porque no había tenido la oportunidad de conocer. Y me nació la idea de poderlos traer, articular acá con estas instituciones, para poderlos traer hoy acá y darles este pequeño regalo con mucho cariño y con mucho afecto de todos los soldados de la 17ª Brigada con sede en Carep. Después de jugar, compartir regalos y disfrutar de una sala de cine por primera vez, los niños y niñas regresaron a Puerto Girón, convencidos que los sueños se hacen realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!